Y mi buena Oscar Núñez y Oscarín ya listísimo para el tercer encuentro. Arrancamos las acciones y vamos a ver quién gana. El balón, ¿qué dice Oscar? Balón que mueve. El equipo de Díaz Ordaz. Daniel con su número 11. Allí para Gonzalo con su número 9. Vamos a ver la primera ofensiva. El número 11 se levanta. Bonito lanzamiento. Abriendo el marcador el equipo de Díaz Ordaz, el equipo Lobos. Aullando primeramente el equipo Lobos en esta primera ofensiva. Bonita jugada de este número 24. ¿Qué dice Núñez? Vamos a ver, Favre. El número 23, manotazo con dos. Primeras oportunidades este número 24. Jugadores Pidano de San Dionisio. Segundo lanzamiento. Vamos a ver, ahí está aflojando la muñeca. Y también encontrando un puntito. Ahí viene el Lobos al ataque. Ahí está Matías. Vamos a ver. Para el número 9. Le devuelve el esférico. El número 5 gana el rebote Gonzalo con su número 9. Vamos a ver. El número 11, Daniel. Se desmarcaba. Sin embargo, el número 8 le comete la infracción. Primer personal. Vamos a ver. Y a su plaza. Ahí está Daniel. Para el número 5. Vamos a ver. El número 23, Matías. Bonita. Jugada del desmarque. Sin embargo, dice Oscar que si avienta no 3, sino hasta 4 o 5. Como si fuera a bailar en más pasitos de más. Y comete violación. Así que viene San Dionisio. Ahí está. Vamos a ver. Para el número 4. Bonita jugada del número 4. Quien gana el rebote número 23. Se encuentra a su compañero. Parecía bonita jugada. Los dejó viendo visiones. El rebote para el 24. ¡Oh, le cuentan! Ahí está Oscar. Pillando ese manotazo. Y viene el número 24 con una oportunidad más. Se duerme la tabla del equipo Lobos y le regala allí una jugada extra. Vamos a ver. A mover desde el fondo el equipo Lobos. 3-2 a Dionisio. Dándole la vuelta al marcador. Gonzalo. Para el número 23. Vamos a ver. Lanzamiento. De Díaz Ordaz. Y viene el número 24. Para el número 4. El número 1 de larga distancia. Vamos a ver. Quien gana el rebote. Para San Dionisio el número 24. Buscando y encontrando a su compañero de media distancia. Rebote para el número 24. Y encontrando dos puntos más. Se vuelve a dormir el equipo Lobos. Allí le ganan el rebote. Y le conectan dos puntitos. Ahí está Matías con su número 23 para el número 5. Vamos a ver qué hace Henry. Tiempo. 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 Tiempo fuera. San Dionisio. Vamos a ver la estrategia que usa ahora sí el equipo que hoy viste de vino. 23. El número 4. Bonita media vuelta. El número 4. Quien gana el rebote. El número 24. Bonita jugada que estaba armando. Se pelea el estético. La flecha nos indica que el balón pertenece al equipo de San Dionisio. Ahí están los gritos de la banca para el equipo de Díaz Ardás. Se duerme. Y le prueba a Daniel el balón. Se duerme. Encontrando dos puntitos. Ahí está el equipo de Díaz Ardás. Encontrando dos puntos. Viene San Dionisio. Vamos a ver el número 1. 24. Vamos a ver qué hace. Limpia la zona. El número 24. Hace la jugada personal. El número 4. Contra el remate. El rebote. ¿De quién es? Pertenece al equipo de Díaz Ardás. Ahí está el número 12. Para el número 23. Al abordaje. El equipo Lobos. 23. Paulicuenta. Haciendo la jugada personal. Este número 23. Encontrando dos puntitos. Y con un lanzamiento extra. La tabla pertenece a San Dionisio. En el número 1. Vamos a ver. Parecía que perdía el esférico. ¿Quién lo recupera? Ahí está el número 9. Gonzalo. Juega, juega. Tacho. 6-5 Díaz Ardás. 6-5 Díaz Ardás. Y da y vuelta este encuentro. Vamos a ver. Le hacen el 2 contra 1. Pierde el esférico. Vuelve a recuperarlo. El equipo Lobos. Ahí está el equipo visitante. Mediá Ardás. Mediá Ardás. Ahí está Gonzalo con su número 9. Vamos a ver. Encontrando al número 11. Daniel. De larga distancia. El rebote para el número 5. Lo alcanza el balón que se va por la línea de fondo. A mover San Dionisio. El número 24. Bonita jugada. Sin embargo, en ese pierde el esférico. El número 11. Vamos, Tacho. Vamos, Tacho. Y viene San Dionisio. Vuelve el esférico. El 3 contra 1. 3 contra 2. Vamos a ver. El balón se queda corto. Y viene San Dionisio. Bonita jugada de este número 8. Así, Tacho. Vamos, Tacho. La jugada personal. Encontrando dos puntitos. Aquí está Daniel. Armar la ofensiva. El número 11. Para el número 23. Que saca su lanzamiento. De larga distancia. Y se queda corto. El equipo Lobos. Vamos a ver. Le hacen allí. El 1 contra 1. La jugada personal. Se ha deliberado. El equipo de San Dionisio. Vamos. Vamos. El número 11. Su primera falta del número 11. El número 8. Vamos, Tacho. De San Dionisio. Categoría sub 15. Segundo lanzamiento Vamos a ver Encontrando un puntito Estamos iguales Ahí está Gonzalo Para Danny Para Henry Le devuelve 8-6 Había dicho que estábamos iguales Pero en ese contraataque Ahí está Juan José Segunda, cuarta, número 1 Vamos a ver, se duerme Y viene el número 1 60 segundos de juego Encontrando dos puntos más El equipo de San Dionisio Y viene Gonzalo El número 9 Encontrando a Matías El número 23 Bonita jugada, sin embargo en 3 contra 1 Le cierran Por allí le paga el esférico balón Demasiado largo 10-6 San Dionisio Entregando el balón Este número 23 Y viene el número 8 Hacia arriba 30 segundos de juego Se duerme y le roba el número 1 Otra vez Rapidito este Jugador número 1 Ganando por allí Rebotes Interceptando rebotes Ahí está Henry Vamos a ver Lanzamiento Vamos a ver Acumulativo Para Díaz Ordaz El próximo estirable Y viene San Dionisio 10 segundos de juego De larga distancia Conectando su triple Este número 1 Vamos San Dionisio Ahí está conectando Los tres puntitos más Y el poseeo de servidós Nos vamos a la parte complementaria Inmediatamente Parte complementaria Ahí está Henry Con su número 5 Y Azordaz El número 12 De larga distancia El número 11 Vamos a ver El número 23 Recupera el esférico Para el número 12 Aquí viene Lobos Para 23 No consigue Y viene el número 34 Para el número 4 Vamos a ver Ahí está Brian Haciendo la jugada personal Balón que se niegue Claro Viene Henry Bajando la tabla Y encontrando a su compañero Ahí está el número 23 Para el número 9 Gonzalo Vamos a ver Bonita jugada de Gonzalo El balón que Baja, baja No llega a anidar Alguien el anillo Y se viene El contraataque De San Dionisio El número 34 Vamos a ver Para el número 24 Lace personal Mejor La asistencia Para el número 8 Encontrando Dos puntos más El equipo De San Dionisio Cotepec Aquí viene Juan Jose Para el número 12 Ahí está Juan Vamos a ver Lace personal Y encuentra Dos puntitos también El número 34 De San Dionisio Estos chamacones Ya con lona Recorrida Ahí está Bonita jugada De este número 24 Metiendo la Carrocería Encontrando la posición Y dos puntitos Para San Dionisio Vamos a ver 19 8 Ahí está Henry Con su número 5 El número 23 De larga distancia Balón demasiado alto Y viene El contraataque De Ojo Cotepec Ahí está Bonita jugada De este número 8 Vamos a ver Ahora viene Lobos Pierde el esférico Para el número 24 Vamos a ver Ojo Cotepec Encuentra ya Su compañero El número 34 No consigue Y viene El contraataque Ahí está Sin embargo Lo interceptan Y el balón Es cortado Y pertenece Al equipo de San Dionisio Aquí viene Número 4 Vamos a ver Limpiando las horas Número 4 Lace el personal Ahorita jugada Sin embargo No consigue Contraremata Y ahora El contraataque Largo 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 Tan largo Que por todo Se aliga Cuando no era Un tiro Si no era Un rompimiento No se pierda Vamos El número 34 Vamos a ver Le roban El esférico Solito Daniel Con su número 11 En una dejadita Por allí Sácalo Sácalo Usando la tabla Y encontrando Los funditos Se arman La pareja Vamos a ver Que dice Duñez El balón Pertenece A San Dionisio Está número 24 La bonita jugada De ese número 24 Sin embargo Se ha pasado Ahí la cucharada Y vienen Lobos De media distancia Encontrando Dos puntitos Más Ahí está El número 34 Para el número 4 Sácalo 19 12 Vamos a ver Le roban El esférico Tiempo Cargado Lobos Escorre Hasta el momento Presionan Ahí abajo Jesús 19 12 San Dionisio 5 minutos Por jugar Ahí está El número 23 Vamos a ver Se quita La marca Saca Su lanzamiento Balón Que no llega A destino Y viene Daniel De larga distancia Daniel Parecía Que entraba Contra Remate Número 23 Vamos a ver Media vuelta Tampoco Consigue Sin embargo El balón Pertenece Al equipo De Lobos 23 Sacamos Su lanzamiento Que dicen Los señores Árbitros Dice Oscar Que el balón Pertenece A San Dionisio Sácalo Sácalo Ahí está Para el número 34 Vamos a ver De larga distancia Número 23 Contra Remate El número 24 Vamos a ver Para el número 10 A mano izquierda El número 34 Gana el rebote Vamos a ver Que dice El número 13 Se levanta Tampoco Consigue Y viene Ahora el rebote Rompimiento Para el equipo No consigue Vamos a ver Se pelea El esférico Y viene San Dionisio Ahí en el número 10 A mano izquierda Parecía que limpiaba La zona En cuenta Número 34 Se antojaba El rompimiento Vamos a ver Le intercepta San Dionisio Foul Del número 23 Segunda Falta Del número 23 Nos dice La mesa De anotaciones Ahí está San Dionisio El número 11 Vamos a ver Para el número 10 2 contra 1 Para el número 11 De larga distancia Foul Número 23 Con tres Oportunidades Ahí de la línea De castigo Tercera Falta Del número 23 Jesús Con tres Oportunidades Vamos a ver Qué hace El número 11 Bien Primer lanzamiento Encontrando Un puntito Segundo Lanzamiento Tercer lanzamiento Para el número 11 Vamos a ver No consigue Tiene El contra Remate Del número 24 Ganando La tabla Y encontrando Dos puntos 20 12 San Dionisio El número 11 Locos Para 12 Hoy Está encontrando Un triple Y pierde El número 24 Por allí El esférico En la primera Oportunidad Tiempo Fuera Para el equipo De San Dionisio El número 23 Vamos a ver Para el número 11 De media distancia Vamos a ver Vamos a ver Que consigue El rebote Es Para Ocotepeque Y viene San Dionisio El número 10 Buscaba Su compañero Quien gana El rebote El número 24 Sin embargo Lo pierde Lo vuelve A recuperar El número 8 Me parece El número Demasiado Largo Tiempo Fuera Cargando A San Dionisio Ocotepeque Último Minuto De juego San Dionisio Vamos a ver Ahí está El número 13 Solito Haciéndolo Fensiva Que bonita Jugada Sin embargo No consigue Vamos a ver Parece que Quedó lastimado Por allí El jugador De lobos Cuando había Hecho un jugador Este número 13 Como verdadero Lobo Tras su presa Este número 11 Se levanta Porque Están abajo En el marcador Ahí está El número 23 Vamos a ver 30 Segundos De juego El número 12 Pierde El esférico El equipo Lobos Con el Demasi Vamos a ver San Dionisio Parecía Contrataje De larga Distancia Balón Que queda Cortito Y se va Por la línea De fondo Con la línea Lateral Y mueve El equipo Lobos 10 segundos De juego Vamos a ver Si le alcanza El número 9 Gonzalo Bonita Jugada Balón Que No llega No llega Destino Agonizando El encuentro Ya Dos segundos Dos segundos De juego A mover A mover Lobos Vamos a ver Si logran Sacar Un lanzamiento Más El número 11 Vamos a brindarle Un fuerte Aplauso A la categoría 15 Y a Santas Un lanzamiento Un lanzamiento Un lanzamiento 2 2 2 9 12 Gracias.